¡Bangin' on my jackie, rockin' kiwi, nah, gay, if it's a minute! ¡No be afraid! ¡Está bien, Emily! ¡Ya no llores! ¡Sólo entiende que debes ser más consciente! ¡¿Quieres un abrazo?! ¡I expect forged banana on dip- And that's when it hit me, the best idea I ever had in my entire life. That's the worst idea you've ever had in your entire life. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!